¿Están listos para sumergirse en una aventura oceánica y a la vez tenebrosa? Entonces bajen las velas que el live action de Moana está por llegar. Esta historia es emblemática de la gracia y la fuerza guerrera de un pueblo, dijo Johnson en un comunicado de Disney. La película animada de Moana se estrenó hace 7 años, y la nueva versión live action será toda una aventura llena de piratas, seres mágicos y ancestrales. A la vez veremos paisajes increíbles, con mucha vegetación y naturaleza. Sin duda será todo un espectáculo visual, donde también conoceremos más de la cultura de la isla de Mutunui, de sus habitantes y su mitología, y todo el proceso que tendrá que pasar Moana para poder salvar a su pueblo y a la vez descubrir quién realmente es y el poder que se esconde dentro de ella. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo se estrenará el live action de Moana? Pues aún no lo sabemos, el actor La Roca dijo que la película todavía está en una etapa muy temprana del proceso, y que hay mucho más trabajo por hacer, así que teniendo en cuenta esto, es muy probable que llegue a mediados del 2025, o si tenemos suerte, en el 2024. ¡Suscríbete!